La misión Juno es parte del programa Nuevas Fronteras y este programa tiene otra misión que también se llama Nuevos Horizontes que está vía al planeta menor que se llama Plutón. Juno es una misión fascinante porque es la primera vez que se va a llegar a Júpiter por intermedio de energía solar, o sea de paneles solares. Va a orbitar al planeta Júpiter en una órbita polar y estudiar su atmósfera, su composición, su sistema, su campo magnético, el sistema de auroras que tiene este planeta y de ahí podemos entender mejor cuál es el origen de cómo se forman los planetas en nuestro sistema solar. Los desafíos técnicos de ingeniería del proyecto Juno son varios. Uno de los más importantes es los campos de radiación que están en los alrededores de Júpiter. Es tan intensa la radiación que un humano no podría sobrevivir si estuviera en órbita alrededor de Júpiter. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es formar como una cámara o una caja especial para meter todos los compuestos electrónicos adentro de la caja para que puedan sobrevivir cuando estamos haciendo nuestras investigaciones. Otro desafío técnico es la cantidad de luz o la intensidad de luz que llega a la distancia de Júpiter. Es el 4% de la cantidad de luz que hay aquí en la Tierra. Entonces, hemos tenido que construir unos paneles solares muy grandes. Miden 8 metros por 2 metros y hay 3. Entonces, son muy grandes. Y todo eso nos ayuda a recolectar suficiente energía para manejar todos los compuestos electrónicos. Pero aún así, solo son como 4 volvías de 100 watts los que usamos para manejar la misión.